Dormir bien es producto de una serie de factores que entran en juego para ayudarnos a favorecer la producción de melatonina y con ello el buen descanso. Por ello, en Onsalos te nombramos algunos alimentos que te ayudarán a descansar mejor y mantener los adecuados niveles de energía. Pan de trigo entero. Ligeramente tostado con un poco de miel, el pan de trigo entero facilita el transporte del triptófano hacia el cerebro, lo que favorece la producción de la serotonina y con ello el correcto descanso. Un par de rebanadas de ese pan para cenar te pueden ayudar a dormir mejor. Semillas de lino o linaza. Estas semillas que ofrecen un gran aporte de fibra ideal para mejorar el tránsito intestinal, además figuran entre los alimentos para dormir bien. Por eso, si se añaden a nuestro plato de cereales, a una ensalada, sopa o crema de vegetales durante la cena, ayudarán a relajarnos debido a sus ácidos grasos omega 3, facilitando nuestro descanso. Almendras. Las almendras son una fabulosa fuente de ácidos grasos, fibra y un alimento muy nutritivo, pero es debido a su contenido de magnesio que estos frutos secos nos ayudan a relajar toda la musculatura, facilitando que nos sintamos menos estresados y más dispuestos a dormir. Pollo, pavo o pescado. El pollo, pavo o el pescado figuran entre los mejores alimentos para dormir bien. Esto se debe a que contienen triptófano, lo que ayudará a sintetizar mejor la serotonina y melanina, ayudándonos a conciliar el sueño de forma efectiva. En el caso del pescado, si es del grupo de los azules como el salmón, el atún o las sardinas, el efecto será mucho más efectivo debido a su contenido de ácidos grasos esenciales. Y hasta aquí este vídeo de OnSalus. Si te ha gustado déjanos un like, si tienes cualquier duda o sugerencia déjanos un comentario y si quieres seguir aprendiendo con nosotros suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!